Música Música Bueno Música Porque no habrá venido Si sabe que la espero Si sabe que la quiero Porque me hace esperar Algo habrá sucedido Y yo sin saber nada Y a tu mirada No atina a ver clar Que esta vida no es vida Tanto tiempo sufriendo Tanto tiempo no es guía Besando tu boca en tu flor Si aún dabas la herida Que dejas con tu ausencia Me acosa la demencia Por culpa de tu amor Te ahoga más la herida Que dejas con tu ausencia Me acosa la demencia Por culpa de tu amor La gente que no sabe La tragedia que vivo Dirán que estoy perdido Cuanto vean que yo Entre copas amargas Rueden junto al abismo Reirán de mis penas Sin saber ni un dolor Cual puñal Cual puñal traicionero Que hoy me quitas la vida Que ahora está vencida Por culpa de tu amor De quien es Lalo ¿Cómo se llama? La herida la bella La verdad La verdad Que déjame El hombre De quien vended Marca Sí Ya todo ha terminado, no hay nada entre nosotros Mi vida contra mía, ya no se quiere en paz No me has vencido, esa es la razón Tal vez lo hayas querido de tu corazón Cuando se ama de veras, no importa la pobreza No importa lo pasado, yo lo vi mejor del amor Haz de vivir tu vida, muy lejos de la mía Con esa mercuría, y mejor tú y yo Haz de vivir tu vida, muy lejos de la mía Haz de saber que un día, muy lejos de tu y yo Claro que siento en el alma haberme equivocado Había imaginado ser feliz junto a ti Aunque siento mucha pena por lo que ha pasado Ya todo ha terminado, no hay nada entre los dos Claro que siento en el alma haberme equivocado Había imaginado ser feliz junto a ti Aunque siento mucha pena por lo que ha pasado Ya todo ha terminado, ya todo ha terminado Ya todo ha terminado, no hay nada entre los dos Y no hay nada entre los dos Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno